En esta ocasión, bueno, hemos confluido varias organizaciones sociales, distintos reclamos, por nuestra parte, nosotros el 6 de diciembre anterior, del año pasado, hicimos una petición, digamos, de un montón de operatoria a nivel nacional que no están implementándose en la provincia. Tuvimos una reunión donde nos aseguraron que para este año se iban a comunicar con nosotros y nos iban a dar qué cantidad de programas de trabajo podríamos implementar en trabajadores excluidos, trabajadores de la economía informal. En este caso, nosotros venimos a reclamar el tema que nos despidieron prácticamente a 52 compañeros. Nosotros venimos enrolados en un plan que se llama PTA, Plan Autogestionados, no nos van a renovar el contrato, nosotros presentamos en tiempo y forma, digamos, la renovación, la presentamos en enero para que haya tiempo, y el gobierno nacional, con los ajustes que está haciendo, hoy a Chubut deja a 52 familias desocupadas que se suman a lo que viene diciendo la ciudad, la segunda ciudad con más desocupados, hoy sumamos 52 desocupados más. Hacen diferentes servicios, digamos, como para cumplir la contraprestación, estamos haciendo lo que es infraestructura, trabajo social, vamos a ayudar a la copa de leche, hacemos barrido, limpiamos los barrios, solamente los barrios, no venimos al centro, para que cada vecino, digamos, cada compañero del barrio cuide su barrio, digamos, venimos haciendo una tarea bastante amplia, son 52 familias que van a quedar sin nada, sin ninguna asistencia porque no están asistidos desde ningún lado, digamos, del nivel nacional. No, 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 no